El presidente municipal de Coyuca de Benítez Alberto de los Santos Díaz realizó la audiencia número 17 con comisarios municipales quienes le plantearon su problemática que fue escuchada por el alcalde, regidores y funcionarios de la comuna. Decirle que un servidor no tiene horario, estamos en tiempo completo, sábados, domingos, festivos, y también he invitado al personal de confianza a que sí lo hagamos en todo momento. Voy a aprovechar para que tengan conocimiento, además de que en su momento vamos a colocar a la entrada de este edificio quiénes son los responsables de cada secretaría. Lo vamos a hacer para que de manera física puedan ustedes, desde que lleguen al ayuntamiento, quiénes son los responsables de la administración. En esta ocasión y después de casi tres meses, la plática con los comisarios se llevó a cabo en el interior del ayuntamiento, mismo que había permanecido clausurado, y que finalmente se resolvió a favor de la actual administración. Ya tiene nueva pintura la fachada, y estamos trabajando en el mantenimiento de todas las instalaciones, vamos a hacer un equipamiento también para algunas áreas, y pues eso nos va a permitir atender de manera mejor al ciudadano cuyuquense, tanto de la cabecera municipal como de las localidades vecinas. Nosotros ahí ya estamos dando los servicios, y pues de alguna manera esto facilita más el trabajo. Alberto de los Santos Díaz se mostró satisfecho por el resultado del conflicto, el cual se resolvió de manera favorable, ya que la huelga, dijo, siempre fue ilegal. Que acudan al ayuntamiento, ahí estamos para servirles, martes audiencia de comisarios, miércoles audiencia población abierta, y en horarios de trabajo estamos a la orden, toda la semana de nueve de la mañana a cuatro de la tarde estamos para servirles. Señaló que los ciudadanos ya pueden acudir a plantear sus problemas en el Ayuntamiento Municipal de Coyuca de Benítez. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.